¿Qué tal amigos? Aquí estamos en este video para hacer pasos básicos con mi amiga Mayrani, Escobar y mi nombre era Vicencio. Vamos a hacer pasos básicos sencillos. Aquí vamos a hacer el paso de dos giros a la chica con una mano, puede ser con esta mano o con esta mano. Dale cuenta que están haciendo básico, uno, dos, marco, doble giro, ahora y marco, uno, dos, tres, baja y básico. ¿Ok? Aquí lo explico. Están haciendo básico, uno, dos, uno, dos, doble giro, marco, ahora nos detenemos. Terminamos la otra derecha para marcar arriba, uno, yo voy a marcar tres veces izquierda. Cuando marco aquí, ella va a marcar su derecha, marca eso, uno, dos y tres, básico y básico. Marqué tres veces mi pie izquierdo, me da cuenta que estoy haciendo dos veces izquierdo, dos veces derecho. Y aquí cuando no le giro marco y es izquierdo, izquierdo, izquierdo y básico para poder hacer ese paso. Ella va a hacer, ella va a marcar su pie derecho, cuando marco aquí es derecha, derecha, derecha y básico. ¿Ok? Aquí estamos marcando tres veces, marco, ahora y uno, dos, tres, básico y básico. ¿Ok? Estamos, siguiente paso sencillo para todos ustedes, vamos aquí a agarrar el tris paralela. Ahora, bueno, estamos haciendo básico, uno, dos, vamos a hacer el paso que se llama el seis, marco ahora y uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Aquí la camino y le van a dar doble giro a la chica y llega. Ok, sencillo y lo explico. Estoy haciendo mi básico, uno, dos, ahora marcan arriba, uno y dos, baja, le hago uno y dos, uno y dos, uno y dos, uno y dos, la camino y marco y llega. Ok, aquí nos explica Mayrani, este paso va a ser directo. Cuando yo voy a marcar aquí es uno y dos, baja mi brazo izquierdo y aquí voy a subir otra vez el izquierdo, uno y dos. Muy importante marcar esto, es uno y dos, la vuelvo a hacer, la regreso, hago esa marca y llego con las dos manos arriba, uno y dos, marco y giro, dos y tres. Y aquí a Mayrani nos explica cómo va a ser este paso, estamos haciendo básico, a Mayrani explíjelo. Vamos a escalar la marca del hombre. Y aquí la marca. Nosotros vamos a marcar nuestro pie derecho para empezar el giro. Nos marcan y el brazo izquierdo va a volver a regresar. Y subimos el brazo derecho. Y hago esta punita. Y volvemos a regresar. Y dos, y otra vez punita. Uno y dos. Y nos marca un giro con la mano acá. Y uno, doble. Uno, dos y tres. Sencillo. Ok. Siguiente paso que vamos a realizar es... El sencillito. El sencillito. Ok, aquí estamos con esta mano, es derecha con izquierda de hombre, izquierda de hombre, derecha de mujer. Estoy haciendo básico. Uno, dos. Uno, dos. Marco. Ahora, a la cintura. Uno, me volteo, pido mano. Y uno, dos, camino. Y marco. Dos y tres. Les explico. Estoy haciendo básico. Marco. Ahora me detengo. Es uno y dos. ¿Verdad? Pero al momento de que ella gira, yo ya me estoy volteando. Otra vez. Aquí ya de vuelta que marcan ella es... Básico. Uno, dos. Marco. Ahora. Y marca y me volteo yo. Al mismo tiempo. Uno. Y aquí dejo la mano en la altura del otro. Uno para que llegara en la mano. ¿Ven? Y aquí ya nada más. Este izquierdo sube. Marca. Básico. Uno. Y dos. Y tres. Lo explico en cámara lenta. Estoy. Uno, dos. Ahora. Y uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos y tres. Acuérdense, esta parte. Esta parte no se ve. Lo voy a hacer aquí. Cuando hago esto. Uno y dos. Esta mano, acuérdense. Estamos en una mala llama de los dedos. Eso. Uno. Y recuerden hacer esta marca. Y dos. Camino. Y marco. Y llega. ¿Ok? Aquí también. Siguiente paso sencillo. Es el paso... No sé cómo. El no te quiero. El no te quiero. El no te quiero. Nos quedamos con ese nombre. Estamos haciendo aquí. Básico. Es el paralelo. Dos. Uno. Dos. Marco. Ahora marco aquí. Uno. Dos. Suelto. Y doble giro. Uno. Dos. Y tres. Tensión. Uno. Dos. Por abajo. Y marco. Doble giro arriba. Uno. Dos. Y tres. Y termino. Ok. ¿Te explico ese paso? El paso. El no te quiero. Estamos marcando. Uno. Dos. Ahora. Y me paro. Y voy a marcar aquí con el derecho. Es uno. Y dos. Completamente. Y aquí voy a marcar aquí. Es uno. Y la paso sobre encima de mí. La suelto. Doble giro. Aquí me detengo. Aquí lo que tengo que hacer. Aquí estamos bien. Hago una tensión. Eso. Abro. Y con esta. Abriendo. Pero dejo el izquierdo abajo. Para que le llegue a la cintura. Uno. Y dos. Dejo arriba. Uno. Dos. Y tres. Y uno. Y dos. Y ese de lo que llevamos plus. Con doble giro. Otra vez lo explico. Es un poquito complicado. Marco. Esto ya lo voy a hacer en cámara lenta. Marco. Ahora. Uno. Dos. Uno. Dos. Doble giro. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Tres. Camino. Y el plus. Uno. Dos. Y tres. Uno. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? Vamos a ir a alguien. ¿Una voz con música todo? Dos. Dos. ¡Adiós! ¡Adiós! Tres. Dos. Tres. Nueva mano. Tres. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. una mano bajo ahora 1,2,1,2 camino continúo 1,2,3 ok voy a hacer otro no te quiero bajar ahora 1,2,3 no te quiero vamos 1 3 2 ¡Muy bien, giro! ¡Muy bien, giro! ¡Más, dos, giro! ¡Muy bien, giro! ¡Vamos a tomar la venta! ¡Muy bien, giro! ¡Muy bien, giro! ¡Mendor de giro! ¡Muy bien, giro!